One Trick, It's a It, Find Free, WordPress, Temes and Plugins Noti tarde, la animadora venezolana Andreina Castro, esposa del actor Vito Gasparini, publicó en sus redes sociales la triste noticia de la pérdida de su bebé. Mediante un post en Instagram, Castro expresó sentirse muy triste al igual que su esposo por dicha pérdida, quienes esperaban con ansias a un niño, el cual llevaría por nombre Matías. Se desconocen el motivo de la pérdida asimismo añadió que desconocen el motivo por el que el bebé había muerto en su vientre. Por todo este acontecimiento, la animadora del programa matutino, La Bomba, estará ausente de sus labores, mientras se recupera física, mental y emocionalmente. Lee también, Georgina Rodríguez lo dijo todo sobre su presunto embarazo Lee también, así luce Norquís Batista tras intervención quirúrgica, foto, Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!